Estuve intermitente todo el día, pero el laxo más largo fue 6 horas. ¿Qué te puedo decir? Cualquier palabra es corta, es un desastre total. Aparte los equipos, el servicio, como docentes, sin internet, sin... Un desastre. Paralizada. Paralizada hasta tanto no retornara la señal y la señal no retornó. Retornó la luz, pero no la señal. Desastre es poco, madre. La palabra se queda corta para lo que estamos viviendo, de verdad que sí. ¿De quién cree usted que es la responsabilidad? Yo pienso que ahorita podríamos decir que la responsabilidad es de todos, porque todos hemos jugado el mismo juego. Neida, malpica. Como 9 horas, más o menos. ¿Cuánto? Como 9 horas. Yo vivo en la Acacia, le voy como a las 3 y media y llegó a las 1 y cuarto. Yo voy a pensar, papá, aquí no se puede pensar ya nada, llevar palo hasta que... Hasta el nuevo orden. Realmente la electricidad en los últimos días ha estado bastante... Es inestable. ¿Cómo le ha afectado a usted como ciudadano a esta situación? Pues, como dije, algunos equipos, se me han quemado algunos equipos. Se quemó la nevera, se me quemó un par de televisores también. Ese es el efecto que he tenido. Y pues realmente las horas de trabajo se reducen bastante, porque estamos totalmente paralizados. Pues los cortes de luz, actualmente, por ejemplo, en la Universidad del Táchira, estamos apostando a continuar nuestras labores académicas. Nuestras autoridades están en ese proceso de poder construir una plataforma virtual para poder llegar a nuestros alumnos y poder cumplir con nuestra labor. Entonces, realmente ha sido un poco difícil, pero estamos apostando a, le repito, a construir país, a hacer las cosas que nos toca hacer como ciudadanos. Gracias. Gracias.